Aldama entrega, atención, Aldama entrega a la UCO las anotaciones del reparto de mordidas que incluyen dos millones para Ábalos. Sánchez, decías que no había pruebas. No solo que entrega a la UCO un dosiel con las mordidas. De momento dos millones para la mano derecha de Pedro Sánchez, el señor Ábalos. Pero es que han salido informaciones de que Aldama hacía de chofer de Sánchez para citas pues clandestinas, que Aldama iba por Moncloa como Pedro por su casa, que Sánchez o que Aldama se había convertido en el confesor de Sánchez. ¿Y qué te crees? ¿Que no te ha agradado tan bien? Y la última noticia es que Aldama habría quedado con Begoña Gómez justo antes del rescate de Europa para hablar del rescate. ¿Qué le parece a usted, señor Pardo? Bueno, en el interrogatorio de Hidalgo, yo fui el único que había abogado en el cual le preguntó a Hidalgo precisamente por eso. Es decir, por esa reunión que se celebra en la sede de Globalia y en la que al parecer estaba tanto Aldama como Begoña como el propio Hidalgo. Después hemos sabido la semana pasada por el propio Aldama que no es que estuviera Begoña o Hidalgo, sino que se celebraron reuniones al más alto nivel con Calviño y con Montero. Por cierto, Montero hoy que ha dicho, pongo la mano en el fuego por el jefe de gabinete. Y es como decir, lo he lanzado al fuego, porque yo sé que ese tío va a durar una semana. ¿Por qué? Porque lo que no me puedo creer es que en el informe de la UCO, en el 211, aparecen ya esos indicios de esas reuniones, Calviño, etcétera, etcétera, y lo que hace Aldama es seguir una cronología de ese informe y dar su experiencia o su evidencia personal sobre lo que vivió. Entonces, ¿cómo me puede venir una señora Montero a decir, oye, que no ha habido ninguna intervención? Hombre, pero vamos a ver, el presidente del Consejo de Ministros es Pedro Sánchez, la ministra del ramo era Calviño, la otra era Montero y el otro era Ábalos. Y resulta que hubo reuniones con Aldama, con Hidalgo, en un ministerio que se dedicó al rescate de una compañía que se llamaba Air Europa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el papel de Aldama en todo esto y si verdaderamente hubo un tráfico de influencias para favorecer un rescate de Air Europa? Eso es uno. Ahora, todo lo que ha dicho Aldama en lo que lleva diciendo desde la semana pasada, habéis sacado ahora lo de los dos millones, y le explica a Leicester que hace como una especie de semejanza con la película de los Goonies, ¿no? Y dice, no, el grandullón es este, el otro es este. O sea, es que esto es obsceno. O sea, tú dices, a este le voy a dar 500.000, a este le voy a dar 2 millones. Y a uno le dice Victor Ángel Torres, muy amado en esta casa, ¿no? Por María Montero. Y le dice, oye, que yo no soy el Banco de España para darte 50.000. Pero, ¿dónde estamos? O sea, y llega el otro y dice, oye, que te han metido en mis negocios, esto es el País Vasco, entonces este es mi cupo, tu cupo. O sea, que funciona. No, es que para hacer negocio yo tengo que ir allí y pedirte el placer 15.000. Claro, claro, claro. Y entonces lo cuenta y tú dices, no, y tú tienes que creer, o sea, y yo digo, este hombre lo ha contado, ha sido espontáneo, porque fue espontáneo. Y dice el otro, no, usted me tiene que creer a mí. Y dice, pero bueno. O sea, ¿de verdad el Partido Socialista se encuentra dividido en cupos, en regiones? Claro, claro. Tú tienes que ir a coger y hacer... Pero no lo dudes. Y la constructora Civis ha salido ahora diciendo que, no, es que se enfadó Cerdán. Claro, pero vamos a ver, Luis, pero es que este sistema es el que tenemos. Si tú vas a Canarias, ¿a quién hay que pagar? Si tú vas a Mallorca, si tú vas a ir al País Vasco, te vas a ver, coño, los que nos hemos dedicado unos cuantos años a la economía y demás, sabemos lo que hace, lo que se supone que hace la gente del PNV, y que lleva ha sido toda la vida. Pero vamos, que te vas a un bar en Luxemburgo y te lo cuentan. Entonces, joder, de verdad, que yo creo que debemos de despertar y despertar a la sociedad. Entonces, aquí, según donde vayas, pues hay sus reinos de taifas, y cada uno quiere su mordida. Y decir vosotros, ¿sabéis por lo que creo que es más grave y que va a caer? Porque todo lo que se dice, hay mucha gravedad política en ello. Pero el caso de los hidrocarburos, los hidrocarburos, porque uno piensa, ¿de dónde sale el dinero? De ahí. Lo de los hidrocarburos, y yo he tenido cierto contacto con gente que hacía esos negocios durante muchos años, el dinero que se mueve, los millones que se mueven en billetes de contar, de hecho, yo recomiendo a todos los que nos estén buscando, hay, si pones caso hidrocarburos, UCO, en Google, aparecen vídeos de la policía y de la UDEF, que, por cierto, no sabemos dónde está, Marlaska, la UDEF, deteniendo a gente con millones y millones de euros en coches, en motos, en Ferraris, abandonados, vamos a abandonados, que la gente mueve tanto, tanto dinero que no sabe ni dónde meterlo, y este tío se ha forrado con eso y de ese dinero es de donde hay, supuestamente, yo creo que es de donde ha ido todo eso, y es una estafa tan grande y que implica a tanta gente y a tantos ministerios que yo, de verdad, a ver si le hacéis cantar la traviata, porque va a ser divertido o no, lo siguiente, y entonces luego me diréis aquí un día que el Estado funciona. Esto está crack, total.